El otro día les mostré que podía hacer esto Y les prometí que les enseñaría a hacerlo Cuando llegáramos a los 9 millones Y como ya llegamos Es momento de hacerlo Realmente no es tan complicado Pero si requiere de mucha coordinación Por lo que es necesario que lo practiquen mucho Aquí les va la clave Tienen que patear al frente y detener el pie antes de tocar el piso Así Y de ahí lo recorren hacia atrás hasta tocar el piso Mientras lo recorren ya debieron de haber saltado con este pie para levantarlo Así Y ahora con este pie van a hacer lo mismo pero cruzado Que sería así Y lo recorren así De esa forma ya estarían avanzando Y creando el efecto Se ve bastante fácil Pero coordinarlo es el problema Así que tengan mucha paciencia Y estoy seguro que les saldrá como este Etiquetenme en sus historias de insta para verlos a todos e intentarlo